Hola amigos de Tu Invernadero, ¿cómo estamos? Aquí Rodrigo Veleño Mostrándoles la semana 1 del cultivo de jitomates Y esta vez va a ser en invernadero, como podemos ver Pero de forma... En tierra, con manguera de riego perforada Si fijan, o sea, ahí ya se probó el agua y es justo donde caen los restos Y ahí está el compañero Está el compañero Manuel, está haciendo los hoyitos Para que luego pasen las compañeras que están allá A... A cómo se dice A poner la planta Aquí van a caber como 1100 plantas, una cosa por el estilo Ahí están las mosquetitas, los cuidadores del huerto, descansando Y aquí ellas van transplantando Y aquí, este ya está transplantado Como podemos ver, hay una plantita cada... Tiene que, como 30 centímetros más o menos La semana 1, obviamente, pues empiezan en una charola En esa charola pasan alrededor de 6 semanas No, de 4 semanas me parece Y... Ya después, ya que tienen este tamaño Se trasplanta Y aquí, muy curioso El limanero está invadido Fue una planta de chilacayote Que es de la familia de los chayotes Si no me equivoco Miren Y pues es algo que se come por aquí En realidad Yo no... No lo consumo Esta es una fila de morrón Miren, estos tomatitos Y de aquí, ¿saben? Así llegan en las charolas Y miren Así te tienen que salir La is blanca Tiene que ver bonito Y de aquí Para acá Ya hicieron los hoyitos Y van una por una Y pues bueno Esta es la semana 1 Después de trasplante Les iré mostrando el cultivo semana por semana Hasta la cosecha Y trataré de llevarlos Hasta el consumidor final En el perrito Las crías que acaba de tener Pues en eso estamos Entonces Nos vemos la próxima semana En este mismo invernadero Chequen todos los demás videos Recuerden que ninguna acción es pequeña Cuando se trata de salvar al mundo Y vean Quien produce sus alimentos Hasta luego Miren